El primer tesoro son sus fotos El segundo tesoro, algo un poco menos entrañable Es buena, ¿eh? Sí, esa, esa ¡Nazgo! ¡No! ¡Me asustan! No, no, si no haces nada, venga ¡Ay, Don Lino! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿A poco así nos llevamos? Basta de armas, me ponen un poco tensa y nerviosa Mejor regresemos con los objetos que hablan por sí solos Que lo remontan a una época y a momentos que sólo él entiende Pero que transmite con toda la intensidad Que trae muchos recuerdos, ¿eh? Está Por eso no abro Y si me voy para arriba está peor A veces abro así, rompeo ¡Uy! No, no me sale Es que nos creías por ya cuarenta y ocho años Con la señora no creía, ni a doña Pero fíjate que Se le mueren un papá, la mamá, la esposa Es que No duele Duele más los hijos Los hijos se murió uno de... Ese chavo, mira El de 16 años ¿Cómo estaría yo? Hijo, dale cuenta Que me dejan arrancar un pedazo de corazón Muy feo Muy feo Gracias, ¿eh? Sí, sí, sí Que me cagó Nada de estos tesoros estarían completos sin este último Su verdadera reliquia ¿Cuántos años tiene esto? Dígame por favor No, me encantaba yo chamaquito cuando se usaba el mío, no se usaba nadie Más que eso es muy diablo Ve, ve por dentro Por allá ¿Cómo la ves? Sí, es muy diablo, ¿eh? Mira Mira, mamá O sea, que no se... ¿A quién engaña con esto? A los que se dejan Está bueno, está bueno Y toda jala, sí, toda trabaja No, no le creen más, ¿por qué? Pues yo no le veo botones, tú no, pero yo sí Y la conecta La conecta Ah, oiga, de veras, sí jala Y como él mismo comentó Don Lino se dedica a ser panadero Situación que parece hacerlo muy feliz Pues insiste en llevarme hasta su panadería Solo para conocer el proceso de lo que a él más le gusta Ah, venga, para que vea el costador ¿Ustedes no comprocen nada? Ah, permiso Gracias Yo sí le creí que era un sobrino Sí, por eso lo vio medio raro Que se llama uno, pero no es lo mismo Ustedes te impuesto a ver puros ojos esos de caja, ¿verdad? Miren Ah Vamos a ponerlo Que te atoje una carne Ahí la metes Y así con el puro carrito Se coce muy bien Mucho más rico Que en el horno tradicional Ajá Más antes cociéramos con leña Pero ya no Ahora con puro gas Se agarra esta Es hasta este momento que entiendo el espíritu de aventura con el que cuenta Don Lino A los 12 años ya era panadero A los 13 andarios en el otro lado de Mojado, ¿te imaginas? ¿Cómo sería de vago? Pues es aquí, rodeado de sus pasiones y recuerdos Donde tengo que decir adiós a Don Lino ¿Cumplí con mi objetivo de encontrar a mi familia lejana? Supongo que no Pero esta experiencia sí que lo compensa Pues este señor con sus sonrisas y sus palabras Me hizo sentir más que en familia ¿Y de San Felipe del Oro? ¿Qué es lo que puedo decir? Ya he visitado varios pueblos mineros y todos tienen su encanto Sin embargo, este... Fue diferente porque aún las minas funcionan y eso me pareció fascinante Entre caudillos y brillos, el inmenso estado de Chihuahua Guarda para extraños y curiosos sus inhóspitos pero magníficos paisajes Sus singulares habitantes, a pesar de los climas extremos Siempre tienen un lugar en su corazón para el viajero Entre rocas, montañas y canallas Uno no puede irse sin explorar un cañón a todo vapor ¿Y por qué no ir hasta ese famoso lugar llamado Krill Si es que recuerda a una villana de la televisión? Y esto continuará